Desde el área de búsqueda de casos de VIH de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Usulután, se explica por qué la importancia de utilizar métodos anticonceptivos. Hubo un porcentaje bastante considerable porque las ITS incrementaron, más que todo en cuestión de sífilis, subió un poquito el porcentaje de las estadísticas, pero igual la gente adquirió su tratamiento. Podemos prevenir, primero, un embarazo no deseado en el caso de las jóvenes, segundo, el VIH y tercero, las infecciones de transmisión sexual, como puede ser gonorrea, sífilis, clamidia, herpes, también están las verrugas genitales muy famosas y que también han incrementado. Todas estas infecciones de transmisión sexual se evitan principalmente con el uso correcto del condón. Dicen ser respetuosos al momento de llevar cada caso de persona que sufren de alguna enfermedad de transmisión sexual. Bueno, dentro de la Unidad de Salud de Usulután contamos con la clínica VISIT, que es la clínica centinela de infecciones de transmisión sexual. Aquí se atienden pacientes ya diagnosticados con el virus del VIH y también se les oferta la prueba a toda la población en general para que se quite el miedo, se acerque a nuestra clínica, se tomen la prueba y si el resultado de esta prueba es positivo, nosotros nos llevamos a la clínica TAR o la clínica de atención integral que está en el Hospital San Pedro, a un costado de nuestra clínica para que tomen el tratamiento. Todos estos servicios son completamente gratis. Desde la UCSF se hace lo humanamente posible por atender a los usuarios, siempre y cuando así lo estimen conveniente. Con imágenes de Francisco Medrano informó Éliceo Vargueta.